Amigos, hola, pues hoy me van a acompañar a un día andando en la calle, bueno, ahí lo primero que hice porque tenía mucha hambre, amigos, pues me fui a comer unos tacos al pastor, una agüeta de horchata, que amigos, de verdad, no pude ni grabar los tacos porque tenía tanta hambre que me los terminé en chinga, bueno, después terminé de comer y dije, a ver, ¿qué es lo que falta, Diego? Tengo que buscar unos tenis y miren, después llegué a la parte más favorita del mundo mundial, creo que todas las personas que son obviamente los dulces, ¿a quién no le gustan los dulces? Vean estos conejitos que son la cosa más rica del mundo, si un día me quieren regalar dulces, unos conejitos, lo que sea, chocolates, vean todos estos chocolates blancos, más que nada los chocolates blancos. Después dije, a ver, ando buscando, como que quiero poner un negocio, no sé si de donas, waffles, no sé, así que andaba viendo, pues, ahí las ollas también, dije, o qué tal, un restaurante de cocina oaxaqueña ya, entonces dije, no sé qué estará bueno hacer, o por qué no, vendemos chocomiles, obviamente, saca bien ricos, así que bueno, no me decidí y dije, seguí caminando, amigos, y que me encuentro una gran televisión, así que yo dije, ala, mira, qué chido sería verme yo ahí, ahí en la televisión, ey, sí, mira, mamá, abuela, estoy en la televisión, verme, entonces, estaba viendo muchas teles grandes, inmensas, pero después ahí dije, ay, estaba buena la música, que estaba de fondo, amigos, y obviamente, pues, yo me puse a bailar, y dije, tum, tum, a disfrutar esta musiquita, después, me fui caminando, y dije, la verdad que ya, como que ya me dio el cansancio, y dije, ¿por qué no me ha hecho mejor ahí en un sofá? Pero después, me levanté, dije, no van a venir aquí, me van a decir, órale, tú, hijo de la chingada, ¿qué está haciendo ahí? Levante ese finchi flojo a dormir a su casa, así que dije, pero no creo, mejor me acosté, amigos, me acosté un rato ahí, este, en la sala, hasta que fueran por mí a levantarme, y si llega una persona y me dijo, ey, no puedes estar ahí, yo, ah, ok, no pasa nada, no es cierto, no se crean, amigos. Nadie fue a decirme nada, pero después dije, a ver, vamos, estaba en la parte de arriba, así que ahora vamos a la parte de abajo, donde hay más cosillas, ropas, que digo, me gustaría toda la ropa, comprármela, pero pues el dinero todavía, no somos millonarios, así que esperemos que pronto lo seamos, después dije, ay, mira, encontré un espejo, ahí les mandé un besito, dije, ¿por qué no modelamos? Porque somos guapos, hermosos, y había musiquita también de fondo, y la música cuando se escucha hay que disfrutarla, el momento, y empecé a bailar, ahí les estoy diciendo para que ustedes completen la otra parte del corazón, así que después dije, mira, ¿quién es ese guapo? Oh, sí, soy yo, dije, Diego, tu actitud, a todo lo que da, pero dije, besitos a todos ustedes los que van a este video, y mejor, vámonos, y ahora sí llegué a lo que tenía que llegar, amigos, a comprar estos tenis, que de verdad, yo andaba buscando unos tenis muy bonitos, y vean estos tenis que encontré, la verdad, yo dije, no, 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 ¿qué es esto? Pero para mi mala suerte, amigos, no había de mi número, esos que me gustaron, no había de mi número, y yo dije, no lo puedo creer que, no, no, porque tengo otros, pero yo quería uno de estos, porque pues todos cargan de esos tenis, y pues yo no me quería quedar atrás, ya ves que cuando no ves, cuando ves burro en misa, todo se te antoja, entonces yo dije, yo no me puedo quedar, no sé cómo va ese dicho, pero bueno, yo quería uno de esos, pero creo que estos fueron los que más me gustaron, obviamente, pero no había de mi número, estos eran los únicos, que creo que eran del ocho, y yo soy seis mexicano, y esos eran ocho mexicano, obviamente, pero también dije, mira, estos son los blancos que todo el mundo tiene, pero, dije, ajá, no, tampoco había de mi número, de estos blancos tampoco había de mi número, así que miren los verdes que están abajo, también estaban bien cookies y bonitos, pero dije, no sé, seguí viendo más, de estos Air Max 90, tengo varios, esos ya los tengo, este, pero seguí viendo, amigos, y de verdad que fue muy complicado elegir unos, porque no habían de mi número, esos están muy bonitos, también, pero, ¿qué creen, amigos? Después mi amigo me llevó y me dijo, oye, mira, esos se te ven bonitos, y yo como que no sé, como que la verdad, como que no, no me, no, no me gustaban al 100, me los probé, pero dije, no, y así que bueno, ahí ya me salí mejor, y dije. Nos vamos, amigo, pasé al super también, porque no encontré los tenis que yo quería, así que bueno, ya, vámonos a casa, esto aquí se acaba, y se acaba porque se acaba, y nosotros, nos vamos, a casa sin los tenis que queríamos, pero bueno, vamos a ver si los encontramos por internet. Bye. Bye. Bye.